Bandita, así es, como lo están viendo en el título del video, se trata nada más y nada menos de la nueva Suzuki Gixxer 150 modelo 2025. ¿Algún cambio al motor? ¿Solamente la parte estética? ¿El diseño? ¿Algo que le hayan agregado? Pues toda la información bandita la van a tener durante el transcurso del video. Esta Gixxer 150 ha sido bastante representativa en la marca y muy sonada en toda la comunidad biker de los de baja cilindrada. La verdad es que las prestaciones que tiene son bastante buenas, pero eso sí, sin echarle tanta belleza a la marca es un poco costosa. Aunque, bueno, se defiende, ¿no? Ya saben que ahorita últimamente todas las motos subieron de precio solamente porque le agregaron algún sticker nuevo, una línea solamente en medio del tanque y ahí le agregaron 10 mil pesos extra. Lo que me encanta de este modelo es que, de verdad, si tú la llegas a ver en la calle o ahí estacionada en la agencia de Suzuki, neta, no se parece a una motocicleta que sea 150 centímetros cúbicos. A mi parecer, parece una 200 mínimo, inclusive una 250. Y bueno, esto lo digo personal porque yo cuando fui a checar aquí a la agencia en Salamanca, Guanajuato, yo pensaba que era la 250 hasta dije, vaya, ya le cambiaron el diseño. Pero luego me puse a checar y dije, ah, caray, es la 150, brother. Y déjenme decirles que me encanta bastante, está muy brumosa, o sea, si tú la llegas a ver de frente, tiene un tanque bastante amplio, inclusive subiéndote. O sea, se ve de verdad una moto bastante imponente para hacer de las 150 centímetros cúbicos, como ya le estoy diciendo. Pero bueno, raza, ahorita hablamos un poquito más sobre, pues, lo que viene siendo la motora. Lo que les quiero compartir, pues, son los cambios que podemos observar. A simple vista, luego, luego, viene siendo los stickers, ¿no? Los colores también. Podemos checar que la parte del tanque ya ahora solamente tiene como Gixxer en letras pequeñas, que también lo traía en la anterior, pero ahora solamente tiene como 2X empalmadas. Se ve bastante bien, ya no trae la palabra completa de Gixxer. Les repito, pequeños filamentos, así como en colores verdes fosforescentes, o sea, que contrastan bastante bien y no se ven para nada mal. Inclusive, en el color negro de la motocicleta, trae un tipo de color amarillo fosforescente. También les comento de una vez, los 3 colores a los que llegaron son este color negro con contrastes o líneas amarillas, pues, reflejantes, ¿no? El color azul que es bastante emblemático y un color que es rojo con gris y contrastes negros, que todos, a mi parecer, se ven excelentes, bandita. Pero bueno, ahorita les sigo comentando de nuevo parte estética de la motocicleta. Ahorita les voy a comentar, esta motito ya viene con un tablero 100% digital, en el que podrás observar las revoluciones por minuto, la velocidad, la marcha en granada, la gasolina y demás cositas que se pueden visualizar. Yéndonos a la parte del frenado, contamos con un tipo de frenado tanto parte delantera como parte trasera de disco y un caliper de la marca Vibre en la parte delantera de doble pistón y la parte trasera de un solo pistón. Esto creo que no es novedad, la versión anterior también lo traía ya puesto. Les comento que esta Geekser 150 ya viene con la parte de Suzuki Eco Performance, lo que ayuda muchísimo a reducir la pérdida de fricción, mejora la combustión, un peso más ligero y obviamente optimiza el sistema de refrigeración. Ayuda muchísimo bandita y obviamente esto es en parte al consumo de gasolina, de kilómetros por litro de gasolina. Que si no me equivoco está en los 38 hasta los 40 kilómetros por litro de gasolina que se me hace bastante considerable, bastante bien. Pero como siempre ya se la saben, depende muchísimo como revoluciona la motocicleta y que tanto el aceleres. El estilo que podemos observar es un estilo completamente naked deportivo, que a mi parecer es completamente similar al de su hermana mayor, la Suzuki Geekser 250. Neta se ve preciosísima de donde la quieras ver, de atrás, de adelante, de abajo, de arriba. Brother, neta se ve muy pero muy bien, se puede apreciar que quieren resaltar el lado agresivo e imponente a donde quieras que vayas a ir. Les traigo la ficha técnica bandita, por si no se la saben, de igual forma para que la tengan en cuenta y como siempre comenzamos con el motor. El tipo de motor es un tipo de motor de 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC de 2 válvulas y un cilindro. Contando así con una transmisión estándar de 5 velocidades por cadena, sistema de arranque eléctrico y una cilindrada de 155 centímetros cúbicos. El precio con el que llegó esta motito se los voy a estar dejando casi al finalizar el video. En la parte del chasis de la suspensión delantera contamos con una suspensión delantera telescópica convencional, un freno frontal que ya les comenté de disco y que cuenta con rines de aleación de aluminio. La parte de la suspensión trasera contamos con una suspensión trasera de mono amortiguador tipo brazo oscilante. La medida de la llanta delantera es 180 rim 17 y la que me sorprende un poco es la medida de la llanta trasera 140-60 rim 17, bastante bien, algo amplio, o sea de verdad considero que pues que ya venga así de agencia está más que bien. La parte del tanque del combustible es de hasta 12 litros y el largo total es de 2020 milímetros, el ancho total es de 800 milímetros y la distancia mínima al suelo es de 160 milímetros. Una diferencia que también se alcanza a notar es que en la versión anterior creo que eran los 850 mililitros en la parte del aceite y ahora lo incrementaron hasta los 1000 mililitros en la parte del aceite como les repito. Viene con luz completamente LED en la parte del faro frontal y el stop trasero, las direccionales aún se mantienen luz halógena, o sea ahí no le han implementado la parte pues como tal LED. Creo que no les comenté la parte de la potencia, contamos con una potencia máxima de 14 caballos de vapor y un peso en seco de 140 kilogramos. Bandera, la verdad yo no considero que haya existido algún cambio diferente, es que de verdad yo siento que las marcas ya no buscan la innovación, solamente como que adaptarle nueva tecnología a sus motos pues obviamente que ya tienen de línea con mucho tiempo en el mercado. De igual forma me gustaría que ustedes vayan comentando, digan opinen como ven la motocicleta, algo que les gustaría que Suzuki agregue a esta 150 Gixxer o inclusive a las demás versiones, la 250, la 250 SF o lo que gusten ya saben que es completamente bien recibido y cualquier comentario pues obviamente se le puede dar seguimiento. La motocicleta en sí les repito, el diseño me gusta, pues se ve brumosa, se ve imponente de frente, de verdad si tienen chance o son propietarios comenten para que vean la bandita que no estoy mintiendo. Y ahora sí banda, la parte como que más esperada yo siento que es el precio, el precio de esta Suzuki Gixxer 150 versión 2025 va a llegar rondando de los 58 a los 60 mil pesos mexicanos y ahí les voy a estar dejando la conversión en dólares. Yo considero que está un poco elevado por las prestaciones que tiene, pero de igual forma ya saben, siempre dicen no, pero prefiero Suzuki por la calidad. Ahora sí que ya depende muchísimo si te sobra el barro, si te gusta el diseño, si te gusta la motocicleta o sobre todo la marca. Pero bueno racita, hasta aquí quedaría el video del día de hoy, no tengo más comentarios que darles de la motocicleta, son simples cambios estéticos. Les repito, nada de que afecte al motor o que le hayan agregado, ¿sabes qué? 10 caballos más de fuerza, vámonos a la fregada nene. Pero pues nada, hasta aquí quedaría el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo raza, ya saben si es así dejen su like, suscríbanse y comenten lo que guste en la parte de la caja de los comentarios. Les repito, comenten cómo ven ustedes la motocicleta, sobre todo el precio. Pero pues nada, nos vemos en un siguiente video bandita, chao. Chau.